Hay que decir que Cataluña es España y no es que la vayamos a reconquistar, sino que son ellos, aunque no quieran y sean independentistas, son españoles y nosotros los queremos, aunque sean independentistas porque sois españoles. Lo segundo que hay que decir es que evidentemente con el tema de la bandera está la ley de banderas en los organismos oficiales que es la ley de 39.981, de octubre de 1981, que está además regulada por el Boletín Oficial del Estado y que además hay unas sentencias… O sea, que tendría que tener bandera en este despacho. Sí, sí, y además hay sentencias de nuestro Tribunal Supremo. Y al Jefe del Estado también. Claro, y hay sentencias de nuestro Tribunal Supremo en el año 2000, referente al Cabildo en Santa Cruz de Tenerife, que se quería poner una bandera independentista donde obligaba, repito, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en el año 2000, donde obligaba a que se regulara y que se pusiera la ley de banderas, la 39.981, que viene regulado por el Boletín Oficial del Estado. Que dice expresamente que en todos los edificios públicos o organismos oficiales, en igualdad de condiciones y siempre prevaleciendo, debe estar la bandera nacional junto con las diferentes banderas autonómicas o municipales o de las diferentes corporaciones. Repito, debe estar la bandera nacional porque siento pena, asco y siento verdadera vergüenza de todos estos políticos que son unos traidores a España.